Puedo sentir a Dixon Puedo sentir a Dixon Ahora sí, esto sí que sí, ahora es la buena Esto sí que se va a liar parda Vamos a liar la parda, que es lo que puede pasar 3, 2, 1, vamos a continuar Con las flores en la cabeza No estoy bien vestido para la ocasión, pero bueno Tengo chetos, no te preocupes Dunban, sabes que tus palabras pierden bastante peso Vestió así, con los pantalones de tigre y el unicornio en la cabeza Y sin camiseta Ojalá pueda decir lo mismo de Sul Pero no, ha decidido vestirse como una persona normal Pero se ha remangado Pero bueno, no pasa nada O tal vez sí pasa Ah, colonia 6, no pasa nada Esta destroza, si no la he reparado No molestéis, básicamente ya la he jodido yo Más que vosotros Buen trabajo, pero si no hay nada que defendernos No merece la pena Meteos en un agujero en el suelo Y esperad a que pase ¿Tú eres el primer jefe que matamos o eres otro igual? Porque había muchos, como tú No debo matar He comprendido el sentido del amor Fantástico Espero que vuelva cara metálica Solo porque sí Al final tendrá que volver Todos, aquí no muere nadie Debería volver cara metálica Bien, esto ha sido innecesario Sabemos que estaban luchando, pero vale Están pasando putas Al final se las va a encontrar Morgan Freeman La manera de morirse Pese a que no le hemos dado permiso para ello Joder El mando ha muerto No podemos terminar el juego Se acabó el live stream El mando ha decidido dejar de responder Maravilloso Se acabó el live stream Se cancela la navidad No No hay nada que hacer Nos han vencido Han utilizado la tecnología en nuestra contra Y Y el mando Muerto para siempre A ver si lo puedo arreglar un momentico Pero la cara metálica Se ha entendido el concepto del amor Y ahora está de nuestra parte Seguro, vamos Mando ¿Has vuelto en ti? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Fantástico! Solo hemos tardado 20 minutos ¡Bien! Ahora sí Pero ya digo Las caras metálicas han entendido el concepto del amor Y ahora están de nuestra parte Eh... Pero vamos Para arriba Otra vez Más Si que era grande la cosica esta Aunque no tanto como esperaba Esperaba que fuera más un poco Ya digo, yo me esperaba ya David Bowie Cantándome la canción de los trolls De dentro del laberinto O algo así Empezando a contorsionar esto por dentro Y que sea una locura Que no se termina nunca Pero no Tiene un final Aparentemente Aunque creo que me han dejado la del ascensor A lo mejor podría haber vuelto Eh Dixon ¿A quién vas a sacar esta vez Para ocuparte de tus asuntos? Por amor de Dios Dixon Me esperaste esperando un tiempo Shulk Esperando? Para nosotros luchamos Sí Eso es lo que ha venido O te vas a cerrar Y dejarme matarte No puedes ni aunque quisieras Tienes que hacer eso Justo como esperaba Hmm No tenía de otra manera He estado trabajando Para el Lord Zanza Desde el principio He levantado a ti Simplemente Para que él Pueda vivir Lo sé Y tengo que agradecerte Por que me da Tienes poder Es todo que te Que estoy aquí Pronto Para ti ahora Se va a transformar Se tiene que transformar Aunque hubiera molado Luchar contra un humano En lugar de contra un bicho ¡Uuuh! Tiene alas Fantástico ¡Uuh! Me gusta su espada ¿Me la puedo llevar? Mejor que la monada De descuento ¿Será? Son No sé qué tipo De ataques Me paradita ¡Au! Bueno Vamos a ver nuestro ¡Tú fiera! Por Dios No hagas el El canelo No atacó Una barbaridad De rápido Pero bueno De hecho No está haciendo Ni el huevo Dixon Dixon ¿Quieres que te matemos Por alguna cosa en particular? Has descubierto Que estás condenado A trabajar para toda la vida Para Zanza O algo así Decides que es mejor morir Que seguir trabajando A lo mejor En las condiciones laborales Pésimas Porque vamos Estoy seguro Que extra de navidad No da ni nada O sea Como jefe Creo que no va a ser una cosa Querer La destrucción del mundo No estoy seguro yo Que te digan A lo mejor Los intensivos Que tengan mucha motivación Lo de ser un dios Onnipotente Para a lo mejor Tratar bien a tus discípulos Creo que hay algún Vídeo Me han cambiado Sí Hay un vídeo Definitivamente hay un vídeo Dijo Y recuerdo Sé que no te gusta Que te golpeen En las pelotas Te he echado unas risas Solo aquellos con poder Tienen el derecho De decidir Así cosas Estás equivocada Zanza me dice A dónde Para luchar Y yo lucho Y eso es Como me gusta ¿Es tu razón Para luchar? Es la única razón Méneth desea Un mundo Donde los pueblos De Bionis Y Mekonis Pueden vivir mano en mano Sin Son Sátira Esto no tiene Fin ¿Quién sabe C세요 able Quiero decir uteramente Does Oh no. He descubierto lo que me ha querido ocultar Fiora sin ningún motivo aparente. Nos enseñan a varios selecciones de este tipo de juegos. No se enfrentéis a las consecuencias de decirle las cosas a la gente hasta que sea demasiado tarde y no se puede hacer nada para evitarlo. No puedes hacer nada sin ello. Cuidado. Bueno, no puedes. ¡Es hora de aprender tu juego! ¡Melia! ¡Puede, Fiora! ¿No dijiste que querías estar con el Shulk? ¡No deje de tu vida por este escándalo! ¡Está bien! ¡Tienes que tomar lo que quieras! ¡No hay problema en morir! ¡No eres nada! Sin los pantalones no eres lo mismo. Dixon, que lo sepas. Dixon, fanza, 2. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, hombre! ¡No necesitas a Monado para descargar a este pedazo de escándalo! ¡No! ¡No! ¡Ricky, no! ¡Ricky, no! ¡Ricky, no, Shulk! ¡Brave! ¡Ricky, no, Shulk! ¡Ricky, quieres ver al viejo Shulk! ¡Shulk es el poder de la amistad! ¡El poder de la amistad! ¡El poder real viene de dentro tuyo! ¡Confía en tu poder y el poder de la amistad y esas mierdas! ¡Rápido! ¡Transforma a la puta Monado! ¡Sabes que quieres! ¡Sulk! ¡Es la hora del poder de la amistad! ¡El poder de la amistad! ¡No fallaré! ¡Con tu confianza en mí! ¡Y nuestra fuerza combinada! ¡Puedo hacer esto! ¡El poder de la amistad! ¡No te vas a hacer esto de mi tiempo! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Oh no! ¡El poder de la amistad! ¡No! ¡Otra forma a la monado o algo así! ¡Cojones! ¿Por qué no transformas tu puta monado de descuento? ¡Una cosa que merezca la pena! ¡Hasta que descuento! ¡De 50 céntimos en las monados! ¿Por qué no me utiliza el poder? ¡Mierda! ¡Ups! ¡Ah, bueno! ¡El suelo está bien! ¡Poder de descuento! ¿Por qué no me transformas esto? ¿Tengo el poder de la amistad o algo? ¡Supongo! ¡Esperado un poco más! ¡Pero andar en plan lento! ¿Para qué mierdas ha valido si hemos vuelto a donde estábamos ya? ¡Este es un poder de la amistad de mierda! ¡No! 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 Suficientemente satisfactorio este poder de la amistad! ¡Necesito más poder de la amistad! ¡Aquí! ¡Aquí estamos! ¡Vamos a ver el poder de la amistad! ¡Poder de la amistad ahora sí! ¡Amistad! ¡Ataque amistad! ¡Esta amistad que es nueva y como es nueva pues es mejor! ¡No! ¡No! Con florecitas de cereza de estas de hojas de cereza que son muy bonitas! ¡Se está mozando en toda la amistad de todas formas! ¡Le hemos picado 45.000! ¡O sea! ¡Tenía dos poderes blancos que están chetos de narices forever! ¡Y ya está! ¡Joder! ¡En toda la amistad! ¡Chúpate en la amistad! ¡Chúpate en la amistad! ¡Chúpate en la amistad! ¡Pero! ¡No es suficiente amistad yo creo! El combate no ha ocurrido. Llevan flotando en el sitio todo el rato se supone según el juego. ¡Ataque amistad! ¡Voltereta de amistad! ¡Corte de amistad! ¡Ah! ¡Cómo es imposible sin la Monada! ¡No! ¡Faceme! ¡Stand and fight! ¡Aún tengo algunas luchas en ti entonces! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Voy a casa! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso solo quería el poder de un dios! ¡Esta cosa morta no es para mí! ¡Va! ¡No voy a riescar mi vida para que te deten! ¡Ah! ¡Mirió Dixon! ¡¿Tienes que nos dejaste ir?! ¡¿Qué?! ¡Claro! ¡Es Sansa que estamos después! ¡No a él! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Tanta charla de amistad y hostias y el tío va y se pira! Bueno, no se ha ido muy lejos, pero... Y lo del pecho verde no debe ser bueno, debe ser kriptonita o algo. Lo cual no le impide fumar sin pulmones. ¡Ah! 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 Un hombre de financial o alguna gilipollezza! ¡Ah! Aquí ¡Aquí le tych a todo el mundo! ¡Ah! ¡Ah! Mira, Saturno. Otra vez. ¡Quiero esas mierdas de monado cambias! ¡Quiero las monadas si evolucione a superguays! No la da descuento, honestamente. ¡Yo quiero la monada de Saturno esa! ¡Ey! Está previendo el futuro Tú lo sabes Poder de la amistad Una cosa para que necesitamos la velocidad ¿Cómo podrían ser derrotados por así Mórtulos? Este mundo Debería a todos Crea un mundo No necesito de los dios Un mundo que no tiene Necesito de los dios No hay un mundo sin un dios Este mundo Debería a mí Los dioses japoneses siempre son muy patéticos Lo que se puede matar a un dios Es una cosa que no Que no me cuadra Estamos aquí Esto es como una autopista Espacial ¿Qué coño es el rayo láser? ¿Qué coño es el rayo láser? Es literalmente Saturno Pero hay una estrella Saturno No, 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 es literalmente Saturno ¿Por qué coño estamos en Saturno? ¿Por qué Saturno? ¿Era bonito el escenario y ya está? Y si me vuelvo para atrás ¿Puedo volver? Estoy andando en el espacio Si me desvío del camino marcado ¿Qué pasa? Nah, hay parades invisibles Caigo al infinito del espacio ¿Cómo respiramos? ¿Por qué Saturno? Y eso parece un jefe Pero... Eh, no vengas Está viniendo Eres ligeramente semi-transparente Y me inquieta un poco Un momento Me suenas de algo Pero no sé de qué Una cosa Que te voy a preguntar ¿Estás muerto de verdad? ¿O la muerte aquí no existe? ¿Eh? ¿Cara metálica? Te llamaría por tu nombre Pero honestamente No me acordaba de él Y se me va a volver a olvidar Cuando... ¡Ey! Si yo no quería Si esto Esto es un malentendido Muerte de una vez Estás no muerto Otra vez más ¿Cómo te atreves? ¿Sabes qué te digo? Voy a por... ¿Cómo se llame? Paso de ti Cara metálica Puede chuparme la cosa De meterle un agujero Yo me voy ¿Puedo pasar de él? Creo que no voy a poder pasar de él Pero voy a intentarlo Solo por joder Pero está vivo En forma espectral Lo cual a lo mejor Contradice un poco Lo de estar vivo Pero no parece estar Especialmente interesado En enfrentarse a mí ¿Puedo volver a guardar? No En la zona final No se guarda En Saturno No se guarda ¿Puedo no matarlo? Está vivo Dejémoslo como que está vivo Y así no lo matamos Y seguirá vivo Condenado a una eternidad Flotando en el espacio Creo que es un buen castigo ¿No? Por generalmente Tener un nombre Y ser un personaje que Salvo por el hecho De ser malo No me importaba mucho Su historia Bunkar Ataca rastro por la espalda Y por nunca Quiero decir Calmetalli Que por Calmetalli Quiero decir No estás muerto Aunque evidentemente Es una especie de Figura fantasmagórica ¿Qué tal se está muerto? ¿Y por qué has cogido El color de moquete? Cuando comes comida Te atraviesa el cuerpo Y se cae el suelo Pero eres un poco patético Te iba a decir También También porque tenemos Más nivel de que deberíamos Pero ya que le den por culo Seguramente Este combate hubiera sido difícil Si no tuviera más nivel de Bunkar Cara metálica Descansa en paz Dios que Me siento un poco Defraudado No os voy a mentir Hemos matado a Moquete Munkar Y si en lugar de Munkar Le llamamos Moquete Más fácil de recordarlo Júpiter Pero Pero entonces ¿Estamos en la tierra De verdad? ¿Y por qué todo el agua Hemos conseguido inundar Ya el mundo otra vez ¿Quién coño más Fantasma quiere meterse conmigo? Sword Ah, tú eres el cara Metálica genérico Es que eres muy genérico Especie de escarabajo Gigante Vamos enfrentando A todos los jefes otra vez Aunque Honestamente Estoy bastante seguro Que puedo pasar de ellos Del siguiente voy a pasar Solo por probar A ver si se puede o no Pero de repente Estamos Cazando fantasmas Es un giro de guión Que sí que no me esperaba Aunque sigo pensando Que el giro del guión Del juego fue El giro De lo que más importante El juego fue Lo del agujero en la pared Eso sí que no me lo esperaba ver Honestamente No os voy a mentir La parte que más me ha sorprendido El agujero en la pared Es una cosa que a lo mejor No me lo esperaba ver En un juego de Nintendo Sword Descansa en paz Supongo Espíritu de las máquinas O algo así Por el poder de Saturno O Júpiter O Urano O donde mierdas estemos ¿Tendrá Urano? ¿Tendrá? ¿Tendrá Urano? Este ¿De qué año es el juego este? ¿Todavía era Urano un planeta? O sea Plutón quiero decir Madrita sea No Urano No sé en qué estoy pensando ¡Marte! Maravilloso O sea que en el futuro Este Pasado Futuro No lo hemos coleccionado todavía ¿Por qué hay? Esto es todo un montón Montaje Esto es como el aterrizaje a la luna Eso es un foco Me han puesto un foco De estos de estudio Eso es un foco de estudio Esto no es Esto no es Esto no es Esto no es Marte Esto es un modelo Me están Esto Es alguna especie de montaje extraño ¿Y tú qué jefe eres? Porque no me acuerdo de ti ¿Hola? ¿Qué jefe eres tú? Telecia Anda Que le den No, no, no Gracias las telecias No A lo mejor puedo pasar de ella Como podía pasar de cara metálica No, el escenario mola No, sí, el escenario mola Pero es un montaje Fijaos Si se ven los focos O sea, con lo de Por lo menos con el aterrizaje a la luna Se lo corroboran un poco más Y decías Pues vale Es posible tal vez He matado muchas telecias Yo en mi día No, podemos no matar a las telecias Que le follan a la telecia Luna Míralo Pero aquí se ve el foco también O sea que Pero es el puto sistema solar De verdad de la Tierra Yo pensaba que era otro planeta ¿Qué coño hemos hecho con los continentes? ¿Quién se los ha cargado? Al Gore ahora mismo Se está revolviendo en su tumba Descojonándose De que lo delcamiento global Era verdad Y no lo hemos inundado Todo el mundo Ahora lo de los titanes gigantes Eso ya es aparte Pero vamos Al Gore se está partiendo la caja Ahora mismo Os dije que descongeleréis los polos Chúpate esa Uh Hola Gadol A ti sí que te voy a matar Solo por recrearme En que tu sacrificio no valió para nada Te he dicho ya que tu sacrificio no valió para nada Porque tu sacrificio no valió para nada ¿Me va a atacar? Ah mira, sí que me ataca Pensaba que a lo mejor no me iba a atacar o algo Digo, Dios, se siente culpable Pero no sé que me ataca Esta vez Tengo los chetos deseos para vencerte Chúpate esa Y esto sería Aunque se puede pasar de los enemigos Esto lo cual es bueno Pero si los jefes serían cabrones Hubieran sido bastante cabrones Si no fuera Por el poder de los chetos Y de escenificar Atención a la luna Que probablemente nunca ocurrieron Aunque se ve el foco Y eso no debería ser así Pero bueno Vámonos De la luna La luna es un rollo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!